Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuántas? Bien, directo a las malas noticias. Son muchas. Cuento nueve. No, diez torres. Despliegan más todo el tiempo. ¿Activas? No, al menos todavía no. Parece que están esperando una secuencia de inicialización. Algo inunda la red y trata de iniciarla, pero hay resistencia. ¿Por qué? El protocolo que desencadenó todo esto no fue exactamente correcto. Funcionó. Bueno, inició el proceso. Hay más malas noticias. No puedo apagarla exactamente. Pero puedo quitarla de la red. Por supuesto, puedo encontrar la fuente del ataque. Solo necesito... Espera. ¿Es seguro? Por favor, soy yo. Un programa de infiltración diseñado... Fieres. Ups, creo que sabe que estamos... ¿Cómo puedes hacer esto? Desconéctala. Dame un segundo. Para... Ya. Ya está hecho. ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué fue eso? Tal vez desconectarla no fue una gran idea. Tenemos que irnos. A la de ya. Extracción inmediata. A mi ubicación. Ay, Dios. Fuiste tú, ¿verdad? Ahora. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Vamos a hacer. La... El... 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 ¡Gracias!